El director de protección civil informó que las lluvias continuarán en todo el territorio nacional en las próximas horas debido al huracán Agatha. Ahora ya es un huracán categoría 2, algunas instancias de información científica están previendo que pueda llegar incluso a categoría 3. Entonces ese fenómeno como tal ha generado una influencia en toda Centroamérica, está haciendo un arrastre de humedades del Pacífico que nos ha dejado las precipitaciones que hemos tenido el fin de semana. Mencionó que el fin de semana se activó la alerta verde por las fuertes lluvias que lamentablemente ya dejó una muerte. Fundantes precipitaciones en la zona occidental donde hemos tenido pues lamentablemente un incidente de una persona que fue arrastrada, ya el cuerpo fue recuperado, un joven de 19 años, por respeto a los dolientes no menciono el nombre, pero es importante que las personas acaten las recomendaciones que estamos dando. El director Amaya dijo a los salvadoreños que deben de tomar todas las medidas respectivas cuando llueve y deben alejarse de los ríos. No se acerquen, no se aventuren a cruzar quebradas y ríos en el preciso momento en que se estén dando las tormentas. Por algo se llaman repuntas, no, porque no tenemos un momento específico en el que podríamos tener la crecida del río. Informó para TVO Noticias, Carlos Meléndez. Informó para TVO Noticias, Carlos Meléndez.